Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa de composición de panoramas Hoogin. Vamos a ver en el tutorial de hoy una función o funcionalidad de Hoogin distinta a la de crear meramente panoramas. Vamos a aplicar una proyección rectilínea a una imagen que hemos tomado. Cargamos la imagen, en primer lugar, un momento, buscamos interfaz avanzado, añadimos imágenes y la abrimos. Entonces esta imagen, como hemos visto, es una imagen muy simple de un edificio y le queremos aplicar una proyección arquitectónica. La proyección arquitectónica se distingue por tener las líneas verticales, conservarlas perfectamente verticales. Pero esto lo hace cuando le ponemos una proyección arquitectónica a una panorámica. En el caso de una fotografía sola no hace nada. Pues entonces nos vamos a ir y marcamos la pestaña de puntos de control. Aquí vamos a añadir puntos de control de manera manual. Se podría tener marcada la posición de autoañadir porque entonces en el momento que hubiéramos marcado los dos puntos automáticamente lo añade. Pero como son muy pocos los que vamos a hacer, no nos va a tomar demasiado tiempo. Nos vamos aquí, marcamos un punto para que nos marque la línea vertical. Procuramos que sea lo más preciso posible con la esquina de la casa y a la segunda fotografía también le marcamos la línea vertical con el botón izquierdo en el ratón. Nos situamos en el centro, se abre la pequeña pantalla y vemos que nos la ha situado bien. Bueno, entonces como estamos de acuerdo con los dos puntos le decimos añadir. Como veis el mismo ha detectado que es una línea vertical pero si no lo detectase entonces en esta pestañita de aquí le indicaríamos si queremos que sea lo normal, es decir, cuando juntamos panorámica si la queremos vertical u horizontal. Vamos a por la segunda, la segunda la marcaremos aquí comprobando siempre en un sitio que nos marque lo más preciso posible lo que es la línea, por ejemplo aquí y nos vamos abajo Vale, perfecto Añadimos un segundo punto y vamos al tercero a la tercera línea ya está aquí y ya está y se nos va mucho lo volvemos a tomar con el botón izquierdo en el ratón y lo llevamos hasta su posición y añadimos ya tenemos añadidos los tres puntos si ahora viésemos la o fuésemos a la pestaña de de vista previa vemos que no ha ocurrido nada esto es porque antes es necesario volvemos aquí al editor en modo interfaz avanzado pero antes es necesario optimizar y le marcamos optimizar las posiciones y distorsión de barril IPRM estamos aquí y calculamos entonces él calcula y nos indica la desviación de los de los puntos de control en este caso como los puntos son no coinciden uno sobre otro pues no tiene demasiada desviación no nos puede decir esto es el punto en que monta la panorámica la distancia media tiene que ser la la mínima posible pues bien le decimos que sí que nos aplique los cambios volvemos a la pestaña de vista previa y ya vemos que lo ha optimizado y tenemos las vistas las líneas rectas las líneas verticales perfectamente verticales seguimos teniendo la distorsión de barril aquí a pesar de todo y entonces nada más tenemos que ir a posición a la proyección rectilínea venimos aquí a mover ajustar para que me suponga y bien ya la tenemos aquí ahora como veis nos lo ha hecho todo rectilíneo y esto sería nuestra nuestra proyección arquitectónica las líneas verticales o no verticales para grabarla iríamos y en ensamblador simplemente bueno le recortaríamos la imagen auto recortar entonces aquí como no se ha tenido en cuenta a la hora de tomar la fotografía que la íbamos a enderezar veis aquí ha quedado bastante bastante feo y nos queda bastante cortado en el momento que tomamos una fotografía que queramos utilizar este efecto esta capacidad de hugging lo que podemos hacer es que nos quede bastante más espacio por el por el lado que después se nos va a encoger que es este bueno vamos a ver vamos a grabarla vamos a grabarla y aquí en el ensamblador simplemente le damos a ensamblar ya el proceso este es conocido guardamos y guardamos bueno mientras estaba grabando mientras estaba funcionando hugging he parado el video para que adelantar tiempo porque si no puede tomarse bastante tiempo según como hemos visto aquí que teníamos el problema de que nos queda con un efecto de perspectiva pero nosotros queremos ahora por ejemplo que esto nos quede ese plano que esto nos quede ese recto nos subimos otra vez al al editor a puntos de control y tal como hemos marcado unos puntos unas líneas verticales vamos a marcar unas líneas horizontales entonces vamos aquí y bien no demasiado se me ha ido aquí y aquí vale añadimos el punto y ya veis que hugging ha detectado que es línea horizontal pues si no pues lo hubiéramos cambiado por aquí vamos a por el segundo que también queremos que esto nos quede horizontal por aquí utilizamos la parte superior del rótulo y segundo punto en la segunda fotografía bien a veces trabajando con ratón cuesta un poco acertar volvemos otra vez a fotos volvemos a calcular las la optimización decimos que sí vamos a la pestaña recorte auto recortar y ya veis que hugging nos ha hecho nos ha regalado la fotografía de manera que la tenemos por lo menos la parte de esta perfectamente cuadrada vamos a ver la proyección rectilínea perfecta la tenemos ya con las líneas verticales que eran verticales y las horizontales como horizontales recortamos para poder ver después el efecto y aquí tenemos lo que os he dicho siempre que cuando tomamos una fotografía hemos de pensar en lo que vamos a hacer con ella ensamblamos y le damos otra vez a ensamblar y ahora vuelvo a parar bueno ya se ha terminado el proceso de dominión de nuestras panorámicas o de nuestras proyecciones arquitectónicas y vamos a ver cómo nos han quedado vamos aquí y como vemos esto era la fotografía original después hemos hecho una proyección arquitectónica con las dos con las líneas verticales como tales y después hemos corregido para hacerla vamos a poner las tres juntas bien aquí podemos ver fotografía original líneas verticales arregladas y líneas verticales y horizontales arregladas bueno pues espero que esto os pueda ser útil en alguna ocasión que os haya sido entretenido y sobre todo muchísimas gracias por ver los tutoriales en el próximo tutorial continuaremos tratando temas de de Hugin muchas gracias por ver los tutoriales y hasta el próximo tutorial que espero que también os resulte interesante vamos a ver